Son 80 los jubilados que gozan de una pensión dorada de más de 120 mil pesos mensuales a quienes el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco tendrá que respetarles el derecho que ya habían adquirido según el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que echó abajo la reforma a la ley del IPEJAL que el Congreso local aprobó en 2021. El director del IPEJAL, Héctor Pizano Ramos, afirmó que la resolución tendrá que acatarla en forma inmediata el organismo público para el caso de la jubilada que interpuso el amparo. En total son 55 los juicios de amparo que interpusieron los jubilados con las pensiones más costosas. Para quienes ya tenían una pensión el día que se publicó la reforma no podrán ser afectados. En este caso te puedo señalar que ya había 55 amparos, 55 personas que se sentían afectadas por el tope, que obviamente en su momento que se resuelvan los demás amparos consideramos que seguirán este criterio. Y por otro lado también señalar que esperamos la resolución de la acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y esta sí tendría efectos generales, esta sí protegería a todos aquellos que estuvieran en ese supuesto por encima del tope antes de la reforma que no podían ser tocados por la reforma. Con este fallo de la Corte queda claro que no procede la retroactividad de la ley del IPEJAL. Solo aplicará el tope de 120 mil pesos mensuales a quienes apenas van a jubilarse, dijo Pizano Ramos. El resto de la reforma a la ley del IPEJAL se mantiene vigente. Entre los temas destaca que no hay problema legal alguno en que se incorporen al IPEJAL los trabajadores eventuales o supernumerarios contratados por los tres poderes y los ayuntamientos, precisó Héctor Pizano. La reforma era quitar la exclusión que tenían los trabajadores supernumerarios y temporales de ser parte de Seguridad Social. Se les sigue protegiendo, ya tienen esa protección, ya van más de 5 mil nuevos afiliados de los 7 mil que son. Y se mantiene la reforma que incluirá a más de 100 municipios en el sistema de Seguridad Social llamado Pensiones, que beneficiará a cerca de 46 mil trabajadores y OPDES. Actualmente el IPEJAL tiene 120 mil trabajadores activos y 45 mil jubilados. Con la reforma a la ley del IPEJAL de 2021 se le dará una vida adicional de 5 años al fondo de pensiones, aseguró el titular del organismo público. Con imágenes de Ricardo Chavarín, UDG TV Carna 44, Ignacio Pérez Vega.